El Casi Baile El Casi Baile El Casi Baile El Casi Baile me encanta Me encanta decirlo que es un Casi Baile Hola que tal Ay hola que tal ¿Qué es lo que hace comer? ¿Verdad? Se me ha ayudado No te recuerdo como la gris Un mal o yo En el mal o yo Gracias. Un solo.